Bueno, hay que cerrar páginas Hay que cerrar páginas porque si no va a empezar a petar todo Comienza El terror Vale, ¿dónde me había quedado? Eh... Haciendo cositas De hospital Está cerrada Está cerrada, cerrada, cerrada Si has escuchado alguna puerta Es porque este juego tiene muchas puertas Mi casa solo suena a partir de las 6.45 Que es cuando los vecinos deciden Que es una buena hora para levantarse y ducharse ¿Por qué alguien en su sano juicio va a hacer eso? Pues no tengo ni puta idea, pero A ver, ya había hecho todo lo de la piscina ¿Y entonces qué hago aquí? Tenía dos pulseras Parece que en el sótano está todo hecho De momento Vale, me falta toda la zona esta del servicio La despensa, la cocina, el almacén Vamos para allá ¿Escuchas a los vecinos en la ducha? Sí Lo peor que tienen estos edificios Las cañerías Suenan un huevo Parece ser que no me he ido Lo suficientemente lejos a la montaña ¿Pero por qué está petando el ordenador? ¿Pero ordenador estás tonto? Que es de última generación Última generación de hace tres años Pero Pero Cala ¿Qué vecinos? Los otros departamentos llevan abandonados durante dos años Ojalá Ojalá Los compraría Les haría una remodelación Y los alquilaría Cala, con el avance de la IA No te da miedo que alguien te pase un vídeo de un stream con un fantasma de fondo Pero gracias a los avances tecnológicos No podría saber si es verdadero o falso Sabré que es falso, niño Porque seguro que La persona que me lo pasa pone abajo Quiero agradecer a Redbreak Por sus conocimientos en inteligencia Virtual Por ayudarme a hacer este increíble meme Para Cala No, no quiere hacer La madre de tus hijos Vengo re caliente Por culpa de Shinobu Creado por Juan Pablo Contreras Vázquez El meme No, pero imaginaos O sea, cada vez será más fácil hacer eso Y por lo tanto será más Imposible dar Veracidad de esos vídeos Pasaremos De Joder, ¿por qué todos estos vídeos Los graban siempre con el peor Nokia No te vas a creer? No te vas a creer este niño Mira cómo desaparece Igual ya te digo También hay que tener huevos Para hacer eso Aunque sea en directo Yo hice directo Por las calles de Japón Igual me asusté O sea que imagina Ahora con estos ruidos En este oscuro y abandonado edificio Es momento de recordar Cómo aquel sujeto Caminaba en el hospital Mientras una niña Lo vigilaba y perseguía Por cierto ¿Cuándo actualizaste Los drivers Por última vez? ¿Los drivers de qué? Del pez ¿No se actualizan solos? Dios Malvados cucarachones Ajá Tengo hayaks Quita manchas Me lo llevo Está en las paredes En el interior El quitamanchas de mo Lo elimina durante un tiempo Pero luego reaparece Exactamente en las mismas zonas Tenemos que entrar Aunque haga falta romperlo todo Y arrancarlo de raíz Los drivers se actualizan manual Bueno chat En algún momento Ya cuando te haga actualizar Pues me compro otro ordenador Y fuera No a ver Ya lo actualizaré Yo que sé tío De verdad Que pereza Que yo lo único que quiero Es disparar enfermeras Escucho cosas Compra una 6.080 Tícala ¿Para qué? Si el próximo juego Que quiero jugar Es el Medievil 1 Y el Medievil 2 De la PS1 Bueno Mira esto Esto va a ser Un futuro puzzle Ya verás Allí hay otra enfermera Pero está entretenida Viendo la tele Y decían que solo había 7 enfermeras ¿Sabes? Me he cargado ya Como a 34 Coge la bala Chico Chico Chac Saben que pueden ser El protagonista Por 5000 piedritas Estaba viendo El nuevo vídeo De Patreon Tremendo vídeo Ok Vamos No Iba a decir Vamos corriendo Y la paleamos Pero tiene ahí Tiene un tipejo Ahí Hostia Estos cabrones Me petan la gráfica Corre A la cocina Pero que sigue vivo ¿Enfermera? No puedes entrar En la cocina O sea Si que han hecho Si que es full walk El juego De primeras Le meten 20 años A todos A los personajes Femeninos Y luego Las Las chicas No pueden entrar En la cocina Me cago en Es broma Chac Entra Hostia Puta No No quiero ser Esa mujer Bueno, hay que jugar en serio Es culpa de Sinobu Que me asustó antes Aguanta mucho tubo Aguanta una cantidad de tubo Es que es una Es absurdo Ay, tío, si tengo la escopeta Le podría haber reventado el pecho Mala jugada, las mujeres son mucho más Poderosas en la cocina Lo hice mal Lo hice mal Lo hicimos todo mal Nunca más Nunca volveré a menosprear ¡Hostia, que no tengo balas! ¡Aparta! ¡Que te caigas! Ok, hagamos esto rápido Cogemos unas balitas Entramos Vamos aquí Vamos a la derecha No puedo entrar ahí Aquí, pim, pam, pum No hay nada en toda la cocina Cojo el Ajax Lo miro Lo cojo Leo esto Lo leo Lo miro Veo a la enfermera Saco la escopeta Y le digo ¡Hola! ¡Es que de verdad! Comer sandía mejora la inteligencia La sanidad mental ¿Habrá salido de aquí? ¿Hace cuánto no comen sandía? Pues la verdad Bastante Coge las balas Uy, Dios mío A ver Primero El que se arrastra Ah, creo que el que se arrastra Ya estaba muerto De antes Hola, señorita ¡Caiga! ¡Caigase! ¡Caigase! Está todo bien ¡Caigase! He vuelto Porque he vuelto Pero no he conseguido nada Y el almacén Está cerrado Hay unos servicios Cerrados también Mamma mía Vamos a usar las escaleras Mira, mira, mira Mira cómo peta el juego Mira, mira, mira Pero ¿por qué petas? Este PC ha corrido sin problemas Subarás y Kijibi Eh, pero yo aquí ya he estado Creo Sí He cerrado todas las pestañas Ya Vale Pensemos con claridad ¿Qué he obtenido? Notas Ah, espérate Tengo un Ajax Un bote Un bote de quitamanchas De mo Será para combinar Con las pulseras Solo Puedo irme Si no me voy Solo puedo irme Si no me voy Y también tenía esto Pero no sé a dónde ponerlo Ah, fuck He bebido mucha agua Un bote de quitamanchas 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 Gracias por ver el video 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 Puta madre tío, de verdad Lo que me faltaba ya Era yo Charlie Desde el baño moviéndolo A ver El pasillo me dio ansiedad Campayo, are you a spoilear... no me spoileen chat, por favor Otro videito, Cala No A ver No lo jugué, Cala Seguro, Campayo Usar quitamanchas, no Pulsera 1 Pulsera 2 Necesito una pulsera más Y aquí hay una caja fuerte Pero para la caja fuerte Necesito un botón Estoy jodido Ahí va, yo por qué no entraba aquí en mi vida Transcripción de la entrevista al paciente Nota, esa entrevista se realizó a... En respuesta al incidente 061 Recuerdo tumbarme en el agua Y entonces lo sentí Sentí que él me miraba fijamente Estaba cerca, muy cerca Tuve que irme Tuve que alejarme Pero él me siguió No dejaba de mirarme Así que hice que parara Ahora vuelvo a sentir el vacío ¿Podemos volver a la piscina? Sí, Dark Pero este ojo que quiere... Ya está, esto es todo No quiere decirme nadie nada Vamos a hablar con Marisa A lo mejor Marisa sabe algo Escucho... Paranormales ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Besos, María Suéltame, María Por favor Suéltame, María Por favor Mi mano es de mi esposa Ok Necesitamos ¿Qué será ese teclado? Teclado, a teclado Vale, cuatro dígitos ¿Será esto? Pero es que de aquí es imposible sacar ¿Qué me está diciendo? Uno, tres, nueve Cero Uno, tres, nueve Cero Nueve, tres, uno A no ser que esté yo Tonto perdido, tío Porque tengo que estar tonto perdido Y sean las X Pero solo hay tres X Una nota de una nueva combinación de teclado Ah, mira, lo pone ahí Pero si se llama nota de la combinación Nota de la combinación del teclado Ok, hay que pensar Como si se estuviera jugando una partida Tres Nueve Uno Dos No sé hacer esto, tío ¿Dónde puedo encontrar la combinación del teclado? Voy a leer esta nota de la combinación del teclado Yo creo que esta nota va a pelear con cuchillos A ver No lo entiendo No lo entiendo Ah, mira Bastante sencillito el juego No lo entiendo ¿Hola? ¿Hola? Ah, esta es la zona del baño de... De... Puta putrefacción Mi zona preferida Una radiografía Y si combina Eso me recuerda al chiste de cuántas cucarachas se necesitan para cambiar una bombilla Ninguno Porque salen todas corriendo Era así, ¿no? Ah, le he dado ahí como el... Ok, tengo una mano Tengo la radiografía de una mano Pueden ser la radiografía de una mano por... Me dan de comer basura y carne podrida llena de gusanos A reventar de tendones Me hacen morder los jugos rojos y amarillos Golpean en el fondo de la garganta Me ahogo y me atraganto y vomito Hasta que la garganta se me irrita Un tubo de carne doliente y palpitando Lo he expulsado entero pero aún puedo saborearlo Su puta madre Una delicia La comida de hospital Abriendo puertas Es el Kala en el restaurante japonés que no le gustó Me pusieron al lado a un bebé, ¿sabes? Vale, eh... A ver Ahora deberíamos ir al... Piso 3 Al negatoscopio Al negatomóvil Yo lo he matado todo aquí Calles ¡Ey! Pero qué... Pero qué forma estaba guardando la partida Hostia puta Qué susto me ha dado Hija de una hiena Un poquito de codeína Y... Tan fresco Yo creo que tengo que abrir el mapa Y enfocar cosas con mi... ¿Cómo se llamaba la linterna? Eh... Elianterna Se vio en el reflejo rojo Sí, sí, se la veía Por eso me he asustado Ok No Sonido Tod Module Evagrid So Sonido Sonido Solo De Yo Sonido T0 Sonido Sonido ¿Qué? Hmm. Hmm. ¡Suscríbete al canal! Algo me falla aquí Algo me falta Enviaremos a alguien En cuanto la localicemos No duden en avisarme si necesita Ya la tengo Claro es que tengo tantas notas Tengo tantas notas Que ya no se que hace referencia Ya que ¡Suscríbete al canal! Eh, quiero cogerla ¿Me puedo coger? Ah, estoy re perdido Puedo seleccionar Y si me la quiero guardar Generalmente los pulmones van En vertical No porque si no No encajaría con la cruz Tendría que engajar con la cruz ¿No? Si no, apaga y vámonos Ya está Si está Es que está Distribuido de puta madre Yo creo que el prota está Super tiquismiquis Tío ¿Ya usaste el limpiador? Si, están limpias Es que los cortes Estos Tampoco se montan Son cinco Pues no tengo ni puñetera idea De dónde va a estar Lo único que me queda Depósito de ¿Será que no he explorado yo todo? Me pasé las escaleras No, no, no Voy bien, voy bien, voy bien ¿Cómo? ¿No puedo subir? Ah no Que esto es el sótano Piso uno Piso dos Piso tres Cierre con combinación Solo te falta eso Cala ¿El qué? A ver ¿Dónde está el ascensor, tío? Creo que no se puede coger Desde aquí Hay que bajar un piso más Mira como peta El ordenador No, campayo Mira eso Ah, el tic de hecho Significa Joder, tío De verdad Estoy al helado Al helado Al helado Mano Caja fuerte No puedo hacer nada ahí María está durmiendo Hospital piso tres Cierre de combinación Y negatoscopio Una persona del chat dice Son cinco Otra persona del chat dice Son cuatro Yo digo ¿Por qué bombas? ¿Por qué no diálogo? Sí, pero el hecho De que sean cuatro Tampoco me ayuda Porque no tengo Ni la más Joder, mira Qué lento carga Es María Puta madre Y volvemos O sea Esta tiene que ir aquí Esta no encaja con nada Está no encaja con nada A ver, es que esa cruz está aquí por algo Todos locos, tío Todos putamente locos en este hospital 4, 37, 12 Vale Aaaaaah A la primera No sabía que los médicos montaban radiografías sobre radiografías Pues ahí la niña no va a estar Pero está la pulsera grasienta Unas cuantas tripas Ok, vamos al piso de abajo Hola, Don Ese durmió sin aire acondicionado Vale, vamos al despacho del director ¿Cuántas veces vas a abrir el mapa? Sí Ey, 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 amigo No, Stines Aquí lleva lloviendo 3 días Pero tormenta, tormenta no Traigo la pulsera que le falta Ah, venga Vete por ahí También tiene un código, ¿sabes? Ah, mira Así me gustan los puzles Silent Hill De coco, joder De... Que llegue ahí y haga pim pam Venga, ya está, solucionado Siguiente Guardando ¿Dónde estamos? Almacén Bueno Hay un par de libros aquí Unas anotaciones Vamos a ver Aquí hay un jueguecito de biblioteca Y la tecla que faltaba El botón de seguridad Perfecto Pues me voy al botón No, 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 no Antes de eso voy a mirar A ver Aquí, ¿qué se puede hacer? Vale Puedo cambiar los libros Vale Vamos al otro Eh, ¿qué es esto? Ah, papel Vamos aquí Pongo la tecla Ok Mal rollo No No quería hacer eso No Vale Dos chicas Embarazadas Bajo la noche Son observadas Por los Illuminati To Demonio Hombre Dos Chicas Embarazadas Bajo la noche Son observadas Por los Illuminati To Demonio Hombre Ya está Joder Y yo que creé Una pedazo de frase Memotécnica Para recordar Y lo que quieres Es que haga un dibujito Tío Quiere que haga el meme De las series Vale Cola Cabeza Culo Disperic Tete Cuatro Mesazos Estaba todo Increíblemente Increíble Acab Que eso es fuego Vale Dos chicas Dos hombres Miran Chicas No Dos embarazadas Dos hombres Miran Mujeres Demonio Bajo la luna Illuminati No Es imposible Que recuerde eso Son embarazadas Dos Hombres Miran Demonios Algo ahí Algo Hay algo raro Algo raro Debe haber A ver Espera ¿Dónde lo ha notado? Vale Lo ha notado En el mapa Sí Pero solo hay Seis No 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 Gracias por ver el video 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 Vale, pues salgo de aquí Me voy a las escaleras y subo arriba del todo Y lo bueno es que como ya lo he matado todo Igual voy a guardar la partida Y lo bueno es que como ya lo he matado todo Vale, y ahora voy a seguir subiendo La azotea No sin mis balas de escopeta Eh, no me deja abrir el mapa Abre el mapa Oh fuck, no puedo abrir el mapa Será porque se moja Algo pasó ahí en otro juego Ábrelo, ábrelo que me da ansiedad Abre el mapa Abre el mapa No me deja abrir el mapa 9 de mayo, lluvia Me he pasado todo el día mirando por la ventana Cala, ¿quién crees que sobreviviría más tiempo? Leon en el mundo Leon en el mundo de este Silent Hill O James en el Rey 4 Hombre, a James en el Rey 4 Lo destrozarían Me he pasado todo el día Mirando por la ventana Aquí todo el mundo Eh, león aquí se pone el mundo de Silent Hill Me he pasado todo el día mirando por la ventana Aquí todo está tranquilo No hay nada que hacer Todavía no me dejan salir Sigue lloviendo He hablado un poco con el médico Me habrían salvado si no tuviera una familia que alimentar Sé que soy débil y doy Y que doy lástima No todos podemos ser fuertes El tratamiento me ha sentado mal hoy Si solo estoy mejor cuando me medico Entonces, ¿quién soy? Oh Dios 12 de mayo Llueve como siempre No quiero causarle más problemas a nadie Pero no puedo evitar ser una molestia ¿De verdad sería pecado huir en lugar de luchar? Habrá gente que lo diga Pero ellos no tienen que vivir en mi pellejo Quizás sea egoísta Pero es lo que quiero Todo es demasiado duro Muy duro 13 de mayo Hoy ha venido el médico Me ha dicho que pronto me darán el alta Que es hora de volver a casa Debería alegrarme Pero tengo miedo Tengo mucho miedo Siento que está a punto de suceder algo Como cuando tomas una última bocanada de aire Antes de sumergirte Pero en el fondo Sé que es demasiado tarde Para volver atrás Página de un diario Pero no hay nada más aquí Si había algo Me ha lagueado de la hostia Te asustas más con los dólares de Shinovoo Hombre yo prefiero los dólares Pero Mira por donde me ha tirado Por el ascensor que no funciona Ah mira Justamente Me ha lanzado Me ha lanzado donde quería caer Podríamos decir Sin temor a equivocarnos Que todo ha salido a pedir de Milhouse Salvo este agujero Que no lo puedo activar Será porque se activa desde el otro lado Y está bugueado Conejitos perseguidos por un lobo Yo soy el lobo Vale que tenemos aquí Sala de hidroterapia Vale Sala de hidroterapia Tío Tienen una ducha Que Que re Que Es que de verdad Con tal de llevarse los presupuestos del estado No Es que estamos construyendo una nueva sala de hidroterapia ¿Eso qué es? Es una ducha Tenemos una especie de mueble Con un huevo de manivelas Como haya jeringuillas Vale Atajo abierto Es la sala de los locos Vale Bueno aunque aquí todos están locos Pero Vale la sala 2 de los locos No se puede ahora Abrir Tengo flashbacks Y si me meto en esta también me encerrará La sangre de Viral Viral Laura ¿Por qué se conoce el nombre? Lola ¿Por qué la sigues? ¿Eh? ¿A que está bien? Pues eso, escribir. ¿A que aceptaste, entonces? ¡POR cuello! ¡Pansaste! ¡PALURA, ESTOY! ¡Posté pero STEPHEN! ¡Cwegs, no te no… ¿Qué habla tan rec layo malo cuando no llego? Hijo y... ¿Aló muy en cierto? Pero Hay un lugar que hay que ir Es importante No ¿Puedo? Mi carta Me arreí ¿E? 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 No, no entres todavía. Me va a encerrar, ya verás. Ay, Dios, qué parguela eres. Es que... No podía ser, no sé, la dulcería de las tiendas. ¿No? ¿Olega y si mas? ¡Lora! ¡Dame! ¡Son nandja! ¡Aquete a que naay yo! ¡Lora! ¡Susakel de! ¡Cora! ¡Yaada yo! ¡James no vaca! ¡Yaada yo! ¿Oo? ¡Lora! ¡Lora! ¡Aquete! ¡Nanica iru nda! ¡Irrよね! ¡Baca James! ¡Gané vaca! ¡Lora! ¿Eh? ¡Lora! ¡Lora! ¡Oh no! ¡Tengo que tomarme las drogas! ¡Quietos! ¡Ahora vengo! ¡Tengo que tomarme las pastillas! ¡Eh! ¡Si le dejo sin tal me va a atacar! ¡Ah! 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 ¡Me va a atacar seguro! ¡Me tengo que llevar la puta linterna! ¡Esto me revelo de detergente! ¡Simon cuando meござa ga! ¡Viva la capital! ¡Oh no! ¡Viva la capital! ¡Tiva! ¡Incircuendo te ai! ¿Viva la calle? ¡Mua! clean regimen 人ón ¡Oh, no! Como ya si no tiene pronto, Bio la ley haado Blues ¡Car Wallace! Qu 생imiento Gracias. 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 ¡Hostia! Tiene un montón de... ¿Cómo estoy? ¿Estoy rojo? Estoy rojito. Ok. Está muy oscuro todo. O sea... Ese lío no aguanta nada. Hombre, ha aguantado lo suyo. ¡No, no aguanta. ¡No, no aguanta! ¡No aguanta! ¡Vamos, ven aquí! ¡Me cago en tu! 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 ¡Hijo de tu puta madre! ¡Paja! 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 ¡Me cago en tu! ¡Me cago en tu! ¡Me cago en tu! ¡Sólo intento ayudarte! ¡Me cago en tu! ¡Deja! ¡Me cago en tu! ¡De resistir! ¡Me cago en tu! ¡Me cago en tu! ¡No! ¡Me cago en tu! ¡Me cago en tu! ¡Me cago en tu! ¡Me cago en tu! ¡Vamos! 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 ¡Já Dutch! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apunta! Es que de verdad ¡Abandona esa caja! ¡Abandona la caja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, venga! ¡Por el amor de Dios! ¡Laura! Uh, cómo me jode que matamos a distancia, zorra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te ha gustado? Estaba chulo. Estaba chulo. Me están llevando en camilla Espero que el juego no me haga recorrer todo el hospital Pero ahora en el modo oxidado Bueno, aquí al menos hay pasto Podemos hacer el meme de pisar un poquito de pasto Me llamo James Y he venido a sacar la basura ¿Estoy herido o qué? No, pues entonces ¿por qué andas así? Paciente número 3141 Síntomas iniciales Hiperconcentración Tiene solución No te detengas ante nada Vale Hay un tipo Muy concentrado Que tiene solución Que es no detenerse Yo creo que me va a perseguir algo Que no puedo detener Que tengo que correr de él Porque está muy concentrado E... ... Pues nada Vamos a explorar todo otra vez Por aquí no se puede pasar Es cierto Es cierto Me olvido mirar ahí Este será ascensor Está cerrado Aquí hay otro agujero Vale, pues ya estoy encerrado del todo No hay salida Ah, espérate, espérate No tengo el objeto de la planta baja Pues vamos a la segunda planta Alguien quiere agüita de la fuente Gua, pero este es enorme Y encima todas las puertas vuelven a estar cerradas Y hay un altar Cadenas Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tienen aquí? Ya está gollo Está gollo Pero súper encerrado Hay tres tipos de combina... De aquí no sale gollo Acabo de guardar Pero venga, voy a guardar ¡Triple verificación! Valía la pena comprobar Si va a salir un viral gigante de ahí Escucho movidas Paranormativas Creo que viene Creo que viene ¡Cada de puta! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Qué de los nervios me pones! ¡Te pillé! ¡Señorita! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al puto! Blancas, ¿eh? Blancas, ¿eh? ¡Ah! A tu puta casa Bueno, va a haber otra, ya verás Aún quieren fiesta Esquivo Cabronas patudas Hola, José Vestuario de mujeres La verdad Me lo imaginaba más recatado Suena a cosa Salgo, se acerca Uy, 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 qué prostitución Oh, José Hija de tu puta madre Ven aquí Deja de tocar el termostato Número 168 En cuanto me ponga caliente Esto se soluciona cala 5 de mayo de 2020 ¿Se acuerdan del 5 de mayo de 2020? Cuando dije que con cuando me ponga caliente esto se solucionaría Qué buenos tiempos aquellos Joder Los tiempos del todo o nada De la satisfacción rápida y gratuita Oh, como bailábamos Agitábamos los brazos Nuestros cuerpos Nuestros cuerpos en perfecta sincronía Y la música sonaba Pero en todo baile llega el momento de tomar la iniciativa Y la música se volvió estridente Y más estridente Martilleando Taladrando Y entonces Silencio Vale, estoy en la sala de Pintadas Tiene cadenas en el cráneo Tengo un instrumento contundente Vale, necesito un ojo Alguien le sobra un ojo Bueno Sí, José Está muy chulo Tú no, tú no, tú no, tú no No hay nada peor que las patorras Corre ¡Va a flotar! de nuevo bateada que le he hecho en la cara y ahora unos agujeros para hacer el hospital más aerodinámico quieres que baje por ahí todavía no tú si yo quieres ser vamos un ritalin vale he terminado con la relación chat a partir de ahora está guapa la escalera dios todo suena tan chapoteante oh fuck estoy en la cocina deos 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 De puto odio Esas cabronas me están dejando sin balas Si está bastante terrorífico Aunque las verjas estas me dan un aspecto Como de seguridad ¿Qué mierda suena por qué? Tambores Tambores en lo profundo Vamos Inyecciones Yo no me habría agachado a recoger eso Pero Ok Está todo esto purgado Vámonos a la cafetería Que había una señorita por allí A no ser que sea esta que me ha perseguido hasta acá Me recuerda a los chasqueadores de The Last of Us Si Así como viscosillos y A lo mejor es que al prota las enfermeras Que cuidaban de su mujer le ponían o algo así Y no lo acepta ¿Sabes? Como que está intentando luchar contra Su condición ¿Qué tezco de la Seca en el Lo que no entiendo es que pinta el resto de la gente Eso si A no ser que sea un limbo Bueno no Porque yo no estoy muerto creo Aquí tiene que haber gente muerta Y gente que venga a ver A esa gente muerta Pero jorra pero y ese dance que has hecho Que te crees el league of legends esto Pero que cojones se pasa aquí No me jodas Con lo bien que ibas Oh por dios no quiero repetirlo todo Sopita con huevo Gracias por esas interacciones sociales No voy a hacer esto lento Se acabo A ver vengan Uno Dos Te quitas Uy señorita señorita Tío pero has visto lo que aguantan Jose tu no me spoiles Te estoy viendo por ahí poniéndote estacos Tú ven acá Que vengas Ven acá Estoy loquísimo Pero pedazo de cabrona Sé que estás aquí Qué cojones Se mimetizan Cinco Quien quiere Qué quiere Oye ya he hecho lo de meterme No Ay pero todavía Ni siquiera he bajado Las escaleras O sea pero esto no es un falso antro Esto es un antro Caballeros Tengo prisa Si vas a salir sal De una Pero forra cabrón Joder me pierdo Me pierdo Me pierdo De una manera Aquí había una enfermera Muevete 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 ¿Cómo sigue viva? Soluciono problemas Soluciono problemas Suena a que alguien Me va a pegar Tremendo Tremendo hostiazo A no ser A no ser Hola Warcraft Llegaste justo para Pero que es que alguien Me está siguiendo Ah no Está mirando las balas Ah no está mirando las balas Hija de puta Cómo te atraso Qué cabrona Qué cabrona Muevete 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 El culón Good to reference Uno tiene que elegir a sus enemigos Joder Está viva Joder Está viva Joder Quería ser Esa mujer Ella se fue a una vez Como tú Eres aquel Que prometió Sería mi Seferera Puta No hay Warcraft Bueno sí Que por mil piedritas No abro el mapa Durante 10 minutos Y luego todos los protas Excepto la linterna Siguen sin nombre Barbitúricos Barbitúricos Bueno me he cargado Un montón de gente A cuánto el palo Cala Los objetos Inanimados A mil piedritas ¿Dónde estoy? Historiales Médicos La linterna De momento es el mejor Personaje del juego Ah mira Qué majos Llave de la Dicha Esto es para Trepanar cabezas A mí no me engañas He visto Sucker Punch Dichosas las protas Por eso cara Y que no se veían bien Dichosas las protas Nah pero Tiene huevos las Me gustan más las enfermeras A ver espérate Porque Tengo Una llave de una dicha Que no sé lo que es Una dicha Pero aquí estoy encerrado Y en el piso de arriba Es que mira lo que hay Silla quirúrgica ¿Será ahí donde quiere que vaya? Ah Eso se lo tengo que clavar En la cabeza al maniquí Claro Hay que trepanarle Y yo buscando un ojo No, 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 no Hubo un vídeo El de recomendado Ya lo vimos Con mi abuela Y le gustó Si a la abuela De Warcraft Le gustó el vídeo Me enfrentaré Con quien haga falta Por defenderlo Gracias Warcraft Prepara ese ojito O sea No me creo Que necesitara eso Para hacer esto Es que le podría haber dado Literal Con la tubería En la cabeza Le gustará La verdad es que Hace una buena referencia De abuelas Tantadán Podría gustarle Vale Tengo una llave Lapizuli Este mapa Es el mejor mapa Que he visto En mi vida A mi lo de que vaya Escribiendo notitas Me encanta Pero tío Si no Si me queda la vida Por explorar La hago yo Todavía no te puedo liberar Hay que explorar Lo que viene siendo Todo el hospital Depende Pero grabar Fuck No he grabado La abuela es como Me refiero a mi sapo De peluche Que me acompaña Toda la vida Y me dijo Que si es conmigo Que disfrutará Lo que sea Como yo con Gala Warcraft Me parece una historia Muy enternecedora Pero si no hay foto No me pasas foto Por el discord Con tu sapo No me lo creo O mínimo el sapo Porque si no Me parece una historia Demasiado trambólica ¿No escucháis a veces Como que alguien hace Pero ya me quiero ir a dormir ¿No te está gustando Julio? Necesitas más screamers Antiguamente los sustos Los daba la gente ¿Por qué esperar A que el juego Te asuste Cuando puedes La rana Era terror Vale Lo que tú quieras Estoy en tu equipo Ay no Más horas Con lo que yo odio El tiempo Alguien ha reventado El reloj Vaya que sutil Corriente de aire Mariana Te paso Vale Warcraft Me parece bien Pastillas Pilla 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 Seis pastillas Seguro que eso quiere decir algo Seis Seis pastillas Reloj Me han estado Vigilando un año Me dieron muchas pastillas Cuando llega Una hora Estridente Tiemblo Siempre que la luz cae Una Seis Doce Mira como oscurece Ya pero donde tengo que meter la cosa Osea Entiendo que estas son las pistas Ahora donde esta el puzzle Osea 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 Me estoy alejando de la zona Vale, yo ya estaba aquí Vamos a volver a donde la gente me decía Hay un foco de luz ahí Debería haber funcionado, pero bueno Te lo compro No puedo usar ¿Vos? ¡Nuestros residentes! ¡Intentan! ¡Dormir! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Vente! Intenta explicarles amablemente que tienes palanca para todos Pero que vengan de a una Ha sido ¡Pam! ¡Donde pongo el ojo! No me he olvidado de ti, patitas Sé que estás por aquí Te vi antes Me golpeaste Yo nunca olvido un muslo ¿Verdad? ¿Había una pata? Eso quizá lo he soñado yo Vale, hemos activado La hora Tumultuosa Pero sigue saliendo luz de aquí ¿Querrá que siga moviendo el reloj? No, el reloj está bloqueado En las dos de la tarde O de la noche ¿Cómo sabía que no? Y me llamaron, loco Y me llamaron, loco ¡Mi macho castigador! Como odio darle dinero a los ricos Excepto tu cala Tú me caes bien Pero yo no soy rico, además ¡Uy! ¡Si fuera rico! Lo que sigo sin entender Es donde quiere Ok, parpadea dos veces Hay seis pastillas Dos Dos, seis, dos ¡Nacho, Riquelme, 64 mesazos! Y ahora ¿A quién le meto esta combinación? Anoten, chat Dos, seis, dos Ah, vale Vale Son cuatro números, tío Ah, era un uno Primero Las luces Parpadeaban dos veces Una Le daban pastillas Se volvía todo loco Parpadeaban dos veces Uno Seis Dos Se despertaba Se tomaba seis Estamos jodidos Estamos jodidos Por la puerta encima Claro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Uno Seis Dos Dos Opa, ser el otro candado Goyo Goyo ya solo tiene dos Cerraduras Vamos Vamos a la derecha 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 Oh no tío Con lo que molaba los tambores Inspector de baños Que cuarto de baño estoy Abran Bebeo Hay algo peor Que las No se continuar la frase Ehh chat Suscríbanse Hija de su puta madre Pero Estas cabronas tío Son Infinitamente invulnerables Me siento como que ya no se Guabo agujero No se Dice que no. Que no es esa llave. Jauri, jauri, jauri. Ah. ¡Pegue mi infecto! ¡Vamos! Por suerte estamos en las duchas. Vivo con el miedo constante de que se me acerque una tía con cuatro patas y yo no sepa. ¡Pegue mi infecto! ¡Viva! ¡Viva! Si que cabe Aparcado No, no he visto las peliculas de Silent Hill ¡Tú pachotus! Joder y me pega Es que te puto odio Te cago en la puta madre que me parió Te oigo, te oigo, te oigo, te oigo Lo conté en un directo, Shiro Yasa Hablé un rato de ella Lo que pasa es que no sé qué directo fue Pero me gustó bastante Entiendo Ha regresado, me mira, me contempla Dice que me obligará a ir allí y no quiero Vengan No dejaré que me lleve allí Vas a venirte conmigo Oye, esto estaba antes parpadeando en rojo La llave de la oficina del director No one knows No one knows Dos Oye, el C4 y el C3 no puedo entrar Estábamos buscando a Jorge Jorge no está Jorge se fue Jorge se escapa del directo Ya no habrá más dolor No pain, no pain, no pain, no pain, no pain, no pain, no pain Esto pasa por darle Voy a darle otra vez Por si me he perdido algo Razonable Tenga un buen día Ah, qué buen cuartito tiene aquí Y os ha aparecido un charco de sangre ahí Volví a encontrarme a 0050 en la sala de terapia de Electroshock Esta vez lo he comprobado No está citado para el tratamiento ¿Es posible que llegara allí solo? ¿Cómo iba a saber encender la máquina? Alguien va a tener que dar explicaciones Tan cerca sucederá Tiene que suceder Qué buen rollo de camilla No, es un proceso indoloro Y te ponen ahí Dame explicaciones ¿De qué? ¿De qué? Mirilia ¿De qué? Siento algo escurridizo Pero no me... Pero venga, hombre Esto es una puta vergüenza ¡No, no me... ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¡No me... Oye, también para Remata a 50 enemigos Con un pisotón También, ya que iban a hacer el juego En remake y así tan gore Me parece una falta de ¿Cómo se llama? Una falta de Hostia, una falta de ¿Cómo se dice? Una falta de respeto Que no le pueda reventar Miembros, que no salga la cabeza por ahí volando Un brazo El pecho por ahí O sea, tienen bastante Sangre, pero Gracias, New 30 piedritas Poco a poco Salvando la semana Oh, fuck ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He activado la corriente Cualquier cosa es válida, New ¿Qué es mejor? 0 o 30 Piénsalo No descansaré hasta que se resuelvan No descansaré No puedo descansar Ya no sé cómo descansar Porque todos los mensajes De este hospital Son tan yo Literal En mi vida Actualmente No me está gustando esto Soy yo mismo ¡Vamos! Percota lo que quieras, Leo Eh, me he quedado encerrado ¿Y para qué he venido aquí, entonces? Bla, 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 bla ¿Por qué? Buena terapia De electrochoque Ahora me voy Mi planeta me necesita Está gracioso ¡Es cierto! ¡Gracioso! ¡Es cierto! ¿Cómo me tomaba Ahora una Pepsi Ah, qué bien se pasea Por aquí Con todo muerto Voy a poder liberar a Goyo Voy a guardar la partida Todo ha salido A partir de Milhouse 9-6-9-5 ¿Cómo? Pero, joder, tío 9-6-5-9 He abierto He abierto Las tres Cosas de abrir No había nada Estoy vacío Estoy vacío El menos uno Estaba en la boca De la Virgen ¿Qué quiere decir? Ella es un ángel Nadie lo sabe Solo Yo puedo ver A la dama de la puerta Ellos no pueden andar Sobre su puente de hebras Caen por el peso De sus crímenes Como horribles E hinchados cadáveres Sus pecados Ella devora Tanto pecado Como pecador Ella me salva Es un ángel Dama de la puerta Eh, ¿dónde está el pasillo? Eh, ¿el ascensor? ¿Dónde está el ascensor, tío? ¿Dónde está el ascensor, tío? ¿Dónde está el ascensor, tío? Sí, pero está cerrado Estoy perdidísimo ¿Pero qué cojones? ¿Que me han cerrado el camino aquí? ¿Qué? ¿Qué? Uy, la inanición me está matando, tío Madre de Dios ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¡Suscríbete al canal! 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 Pues vale, tío, pues vale, pues no, pues sí Ahora qué? Malévolo cucarachón ¿Dónde está la nevera? ¿Dónde está la nevera? Me han robado la nevera Ven, me han robado la nevera Se chate ¿Dónde está la nevera? ¡Josemo! ¡200 piedritas! Estaba a punto, ¿eh? Porque me ha espiado justo desplazando mis ojos oculares Hacia la pantalla Y te he visto ahí como Y he hecho como ¿Qué te haces, Zeus? Llego, ya estás Sala de generadores Me la están liando, me la están liando, me la están liando Adiós. ¡Suscríbete! ¡Peligro químico! ¿Este juego me cansa los ojos? ¿De una manera? Si no fuera por mi elianterna ¿Abro tantas veces el mapa? ¡Suscríbete! 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 Me inconscienteo ¡Ah no! ¡Hay un anillo! ¡De cobre! ¡Maria! ¡Hostia! ¡Qué bajón! ¡Maria! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! ¡Maria! ¡Todo salió! ¡¡Todo salió! ¡Maria! ¡¿Ay no! ¡Eyごla! ¡Maria! 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 Pues a mi tampoco me gusta alguien Que no para de pensar en su novia muerta Se cayó de un caballo ¿Wto? Tienes tiene que ir a buscar Si, pero君 Siempre simultaneously Tienes perdido esa mujer Sabemos Yo no puedo Habla yo Una vez incluso Habla de esa buena ¿Será que la niña es esta de pequeña? Pero si la niña es... Si Laura es María de pequeña ¿Significa eso que yo soy Daniel el travieso? Y me ponía hasta el culo del lado de Fresa derretido Cuando era un niño pequeño En el condado de Iowa de Alabama Saca el paint Estoy a dos personajes de sacar el paint Toma hasta las medicinas Definitivamente necesitas ver el vídeo de Fede Lobo ¿Y por qué ver el vídeo de Fede Lobo? Explicándote Silent Hill Cuando puedes ver Bueno, el Weapon no explica Silent Hill Pero Imagínate si lo hiciera Ah, fuck No hay escaleras María, túmbate Tengo que pasar María María, es una misión De vida o muerte Túmbate Túmbate Y si abres un canal de teorías de vídeos Pues podría Abro ahí el primer capítulo en plan Chicos Yo sé que nadie lo ha hecho antes Pero tengo un vídeo de teorías Sobre el final de Bioshock Infinity ¿Qué os parece? Dos visitas Diez cosas que he sentido Jugando a colinas sigilosas Y el que lo reacciona Cien mil visitas Está lloviendo Hola, Master Ahí voy Intentando escapar todavía Uy, María Qué susto me has dado Intentando escapar del hospital todavía Re profunda la piscina, eh Tenían aquí una piscina Para Buceadores olímpicos Ellos deben saberlo Trece Podría ser un trozo de papel Que indica tu posición En un plano tridimensional En un espacio bidimensional Es efectivamente eso Ichigo James James Está pasando a un plano bidimensional Cada vez que abro el mapa Cuanto más lo abro Más plano me hago Buen motor de avión Aquí en el hospital La verdad Al menos no lo he llevado Un zombie Eso es lo que creo que es ¿Qué has visto, María? Yo no he visto nada ¿Qué? Una mesa Ah, una Bueno, una nevera Sí, sí, María Sí Vas a hacer algo ¿Qué? Ya tenemos dos ¿Dómo? Bueno Mira como Han hecho un montón de basura Predefinida Pero un Sin definir Pero un plátano Sí que lo han metido Hay unas manzanas Ahí mordisqueadas Chat He bebido mucha agua Os dejo mirando a María ¿Qué? Gracias ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Le ha dicho algo, María. Se ha suscrito. Ha salvado la semana. ¿Qué pasa, María? Encima te enfal малень. Es que no haces nada. Y estás aquí como... He matado ya como a raro... …50 enfermeras... …80 cuadrúpedas... Ah, que ha apagado la luz, digo. Elian. Yo no veo nada A ver, ¿dónde estamos? Pestuario Los pacientes se convertirán en el diagnóstico programado para ellos Cuando se recuperen Porque mi objetivo es siempre para todo el personal Sobre todo cuando sus síntomas disminuyan Con un tratamiento eficaz No entendí nada de esta nota Hostia, tío, que no lo he enchufado La mayoría de los enemigos son chicas Bueno, de tres enemigos que hay Dos, sí ¿Qué cojones estamos haciendo aquí? Tú llevas el mapa, sí Pero, ¿cuál es el objetivo? La... La infinito Dios, mira como peta el juego Me voy sin ti, eh, María Me voy sin ti, o sea Dama de la puerta Nada Nada Te dejas cofre ¿Cómo me voy a dejar cofre? ¿Qué cofres? No hay cofres en este juego ¿Qué me he dejado? ¿Dónde me he dejado algo? ¿O me están vacilando? No hay cofres en este juego ¿Eso fue que la carga de la mañana? ¿Qué cofres en este juego? ¿De qué cofres? ¿Está bien? ¿Tú sabes que la campaña te vamos a ir? ¿En qué cofres? ¿Dónde está mi mujer? Responde ¿Dónde está mi mujer? Anda, no me he metido en la farmacia ¿Cuántas personas murieron? Eh... Una, dos, tres Dos ¿Qué calles? A tres Uno Ah, ¿por qué no tendré esta suerte en los negocios? Joder No lo he leído, eh No lo he leído de nadie La gracia del cofre es que solo podías intentar abrirlo una vez Ah, no jodas Hostia, entonces ha sido... No ha sido suerte Ha sido súper suerte Esto es para una herramienta que utilizaremos más adelante ¿Eh? ¿Qué? Ahora tienen miedo Espérate que la señora tiene varios dedos Eh, no, no sé qué he hecho Rápido, cara, compra la lotería Pues... Una lotería me vendría de puta madre ahora Le dan miedo Le dan miedo las vírgenes ¿Será que estamos entrando en su psique? ¿Será que estamos entrando en su psique? Mira, el hospital era la mía La primera vez que lo juegas, sí Ya está hecho Se acabó la enfermedad Ojalá Yo creo que va siendo hora de salir a la ciudad Aunque la verdad es que me gustan mucho más los escenarios Cerrados ¡Ay, Dios! ¡No puedo abrir el mapa! ¡No puedo abrir el... ¡No puedo abrir el... A mí... ¡Ay, Dios, es el aim! ¡Corre! ¡Uh, coño, corre! ¿Cómo corre? ¡Parkour! Es lento No te preocupes, María, vamos bien ¡Uh! Vale, no, estamos jodidos ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Elevenido! ¡Cinco! ¡Elevenido! 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 ¡No entra! ¡No entra! ¡Bújala! ¡Oh Dios! ¡No! 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 ¡Bújala! Sobrevive la persecución Del hospital Bookhaven Esto que será Alguna referencia A su pasión por empalar Esto tiene que ser algo sexual Todo es sexual Pero perro Que no he salido del hospital Que sigo aquí Puedo ir a la recepción A seguridad A ver No quiero salir todavía Aunque voy a tener que salir seguro Pero bueno No quiero ir a la recepción De la entrada De la entrada del hospital Ah bueno Pues mira Tenía que haber venido aquí O sea que Laura Toda persona está expuesta a esta enfermedad Y bajo las condiciones adecuadas Pero para él Drogar y medicar Para sacarle de su realidad Tío He salido de Eh pero Pero porque este mapa No está pintado Yo había pintado Yo había pintarrajeado Todo este mapa Oh fuck Bueno ya estamos Ven acá Ah es el otro Silent Hill Un loco no la apura Ya bueno Pero O sea No es que no trabaje Por gusto No es que no trabaje Por gusto Estoy seguro De que se gastan Mucho más dinero Invirtiéndolo En curar Al loco Que lo que el loco Aportaría a la sociedad La liaste La liaste De una manera O sea O sea Como se puede fallar eso Deja Estoy jodido De verdad Como siempre No No Mi insulina Malévolo Cucarachón Como te gusta El combate Cala A ver El combate Está de puta madre Hay que disfrutarlo El juego va Infinitamente Infinitamente Mejor Con lluvia Que con niebla No sé Que tiene la niebla Antiguamente La niebla Para que Las consolas No explotaran En el presente La niebla Boom Pero venga Pero ves Que no puedo No 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 Ya me ha pegado Tío Ya me ha vuelto A quitar Otra jeringuilla No gano Para disgustos ¿No instalaste El parche De optimización? Pues a no ser Que se instalara El solo Te imagino Que sí Yo no he tocado Nada Es una boca Es una boca De De bomberos Tranquilo A ver Quiero que apunten El mapa Vale Ya está Joder Es una ventana Transparente El mapa Se moja Sí Wow Eh Spearman Pero que Cabrón Hijo de Puta madre Tío En serio Que horror De bicho Hay que moverse 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 El Silent Hill 2 Es como el Doom Tienes que moverte 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 Y atacar No te gustan Los dobles muslos No Ya ya los ojos Bueno Lo de la niebla De Silent Hill Es literal He visto a alguien corriendo Es Literal Como cuando Aragorn Le da una patada A un casco de orco Y alguien ¡Ech! ¿Sabías que Aragorn El actor Se rompió un dedo Ahí cuando da esa Es lo mismo Es lo mismo Yo lo sé Lo sabe Lo sabe mi abuela Lo sabe tu mascota Absolutamente Todo el mundo Sabe que la niebla Esta del Silent Hill Era por un Por la poca capacidad De la consola Está petando todo aquí Me gusta eso ¡Eeeh! ¡Joder! ¡Que me cago en la Preventísima ¿Y qué pasó con el sueño americano? ¿Que qué pasó con el sueño americano? ¡Que se ha cumplido! Pero es que estoy ¡Oh, fuck! Ahora la música Se está uniendo Eh, pero esto está full Y los de Stranger Things Se colgaron la medallita De los de los dos mundos Nadie dijo Pero eso es como Silent Hill ¡Suscríbete a los dos mundos! Tengo poderes Soy capaz de coger las balas A distancia Me cago en la Espero que haya un lugar Especial en el infierno Para las chicas con cuatro piernas Vaya Vamos esas ceringuillas que rulen Muy fácil el huevo, ¿no? Un poquito de... Laura... ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Niu! Gracias, presa, cien piedritas ¡Vamos, Niu! ¡Niu! Lo sea ¡Ey! ¡Filabas! ¡Niu! ¡Ninco, Niu! No, yo quiero morir Quiero morir, no voy a gastar No, no, mátenme Busco a alguien que me mate Busco a alguien que me mate El emo más pasivo Me mató una cucaracha Malévolo cucarachón Así sí Aunque he gastado una bala de más Pero bueno Hombre, yo creo que te puede pasar El Silent Hill full palo Y no tiene que ser Excepcionalmente difícil El juego tenía ganas de presentarle La escopeta de papá a Laura, la niña Tardarías un montón Ya, bueno Digo, un reto de estos En plan Se viene el silencio Hill full palo por Kala Con temazos Legs de tiner El purgador El purgador El purgador El purgador Silent Hill Sin audio Full palo Sin morir El futuro Del canal El purgador El purgador Obvio Sin morir Sin audio Con temazos Matándolo todo Con palo Sin mapa Sin audio Con temazos Matándolo todo Con palo Sin mapa Y sin encender La helianterna La helianterna No, no hit nunca A mí me gusta Que me hiten Busco un tank de naranja Restaurante Lakeside Vamos al restaurante Porque por aquí Ya he venido Ah, 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 ah Bueno, sí Porque si no Porque iba a haber Un cadáver ahí Vengo por tortitas Pero me he quedado Sin titas Eso suena como A cucarachón Me quedo sin escopeta La escopeta La escopeta se queda Sinmigo Sin mí Perdón Joder Este es mi primer día Vídeo hablando No, o sea Yo ya hablaba De antes La puta madre Vale ¿Y cómo cambio de mundo? Es como Ranma Me tengo que mojar Tío, de verdad Es que no puede ser Tan cabrón Tranquila Tranquila Joder El autobús Escolar No, no he visto El trailer Teponio 3 ¿Qué tal está? Pero estás tonta Ah, vale Digo, o sea Te he pisado Te he pegado Una escopeta En el pecho ¿Qué tal está? Noche de paz Noche de paz Noche de amor Ya está la polla Igual, voy tan sobrado de curas O sea, pero que tiene esto O sea, como puede ser esto Un survival horror Si literalmente estoy bañándome En abundancia Y lo estoy jugando en difícil Estoy a un paso De hacer interés compuesto Con los Aquarius Con la de bebidas energéticas que tengo Sí, eso sí Luego llega un boss y dice Dispárame cien veces Que me la suda En el original no hay cosas en los coches La pregunta es En el original hay coches Me meto a cada porche que veo Para sustraer un poquito De material Porche que veo Jeringuilla que me robo A lo mejor era un pervertido sexual De niñas Y luego cuando ya me encerraron En una institución Pues como no había niñas Me tuve que centrar En las enfermeras Voy a jugar el juego así Buah, que puta locura, ¿no? Silent Hill Será страш allows no shame En el que no hay El que no hay Octavos No 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 ¡Suscríbete! ¿Nora? ¿Dónde está? Quien no tiene valor suficiente para ser observado desde el otro lado del abismo No tiene valor suficiente para mirarlo él mismo La verdad solo puede descubrirse avanzando hacia adelante Sigue el mapa Hay una carta y una llave inglesa ¡Gracias Chris por ese nivel 1! Un máster de los sustos Mira como me ataque ¡Calla que eso es una luz! ¡Milenio asusta! No confíes en la luz Fui un idiota confiando en la luz ¿Por qué intento sacarle una... ¿Por qué tengo que... ¿Por qué tengo que sacarle un meme a cada puta frase que leo, tío? Alguien me dice algo y o lo canto O le saco un meme o una frase de los... No puedes jugar... No puedes jugar como una persona normal No puedes... Jugar como una puta persona normal Escucho... No te levantes... No te levantes... No te levantes... No te levantes... Podría entrar por ahí Voy a hacer ahora lo mismo en una asian party Lo de pegar un escopetazo y patear el... No creo Para asian party ya son cosas del pasado Demasiado calor ahí Ahora lo que se lleva es... Ahora lo que se lleva son las fiestas otaku Se acabó la supremacía del K-Pop Comienza el reino del enano Las minas te mu- Uah, no puedo más, tío Uf, como me duele... La tripa por la puta medicación No puedes parar, no puedo Lo que me fastidia ¿Por qué tienen un globo en la cabeza? Estas tías... En el original... O donde sea... No tenían... Vendas Mirarles la cabeza Parece que llevan una bolsa de plástico Parece que tengo que pasar por ahí Pero... No debemos olvidarnos De que no me he metido en este agujero ¿Bicho? ¿Bicho? Pero... Señora ¿Cuánto va a vomitar usted? Mi instinto arácnido me dice que por aquí hay un patitas Qué bueno es que estés lleno de Aquarius Sí, pero me estoy quedando sin... ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! Olvidona ¿Eh? No Te oigo Te oigo Te oigo Te oigo corretear Ese es Gime Esa era otaku Era fulotak Pocachin Chal, lo estamos perdiendo Despiérdanlo Necesito ayuda Ayuda psicológica Joder, Silent Hill, por favor, ya Un parque de atracciones o algo Ya hasta los huevos de la misma fábrica abandonada Eso sale en el 3 Hay un otaku en el 3 Quiero que el siguiente juego que juegue sea luminoso Pero que tenga tanta luz Que si el mismísimo Santa Claus lo mirara fijamente se le derritiera el cerebro Así de luminoso quiero el siguiente juego, tío En plan... ¡Ahhh! ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Yo tenía un perro que se llamaba Pingo... ¿Vas a jugar al Death Stranding 2? No, 2. Me estoy sintiendo fatal, chat, porque creo que me he dejado algo. O sea, ¿os acordáis de esa valla rota por la que no pasé porque me metí por el agujero primero? Creo que no voy a poder volver y me estoy poniendo nervioso. Allí estaba el lanzamisiles. Ya pasaste por ahí. Ah, sí. ¿Te da ansiedad no completar el 100%? Pues ya que me lo estoy pasando, me lo paso para algo. Mira, como no salga el puto bicho... Chau, está bien. Ok. Puta madre, hombre. Yo como odio los mundos abiertos Si de verdad quieres ver a Mari deberías morirte Pero quizás acabas en un lugar muy diferente al de Mari, James ¿Pero qué pasa? ¿Estoy malito ya? Pues Aquarius Bueno, bueno, ya está petando el juego ¿Pero por qué petas? Mírale, mírale Se está desintegrando No había explorado esa parte de chat Tengo que hacer Lo que un hombre tiene que hacer Venga, sí, dispara ahí Pa, 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 pa Bienvenidos a Tamalí para las perros Pa, 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 pa Ya me la balead Ya me la balead Ya me la... Hay que guardar ya Ya seguiremos mañana Mi sí que no, damas A ver Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Dónde estás? Uy, 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 uy Ali Sali Aquí Sali A mi me sobran drogas 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 Es que todavía escucho a alguien ahí Pero estamos hasta la joya de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!